Irene Balmayor Irene Balmayor, buen día Juan y ¿cómo estás? Hola, buen día Raul y Julio Luciano ¿Cómo vas Juan y cómo te va? Bien, muy contento de estar acá en el programa, en Gessel, este día hermoso ¿Qué más pedir, no? Por fin poder disfrutar, ¿no? Por fin el sol, el sol Ayer también, che Bueno, pero a él que viene especialmente para la charla ¿Y en Buenos Aires hay sol o está igual que acá a tu lado? Hace un poquito más de calor, me dicen, casi va integrado Viste que hay como una especie de... En los últimos inviernos se produce una especie de primavera De primavera para esta fecha, casi Tropical Siempre con un poquito más de calor, así que bueno, ojalá que dure un poquito más Porque nos pone de mejor humor, cambia un poquito la polaridad de la gente Si uno saca de foco el efecto invernadero, ¿no? Por supuesto, si no se preocupa Si nos abstraemos de todo eso Digo, ¿no? Estoy polémico, los viernes me pasa que estoy bombardeando Negociamos dos días de sol porque desaparezco una nueva especie en África Producto del calor, claro Bien, bueno, Juani, contanos un poco de la mesa De la charla que hicieron ayer en el marco del Bicentenario de la Independencia Que fue, todo esto fue coordinado por el Secretario de Cultura, Carlos Rodríguez Quien realmente fue uno de los impulsores de todas las actividades que se están haciendo Aquí en la ciudad de Villa Gesell Y una que, más allá de tener este grado de intelectualidad Radicaba en otra parte, ¿no? En contar como una especie de lado B de nuestra independencia Sí, una actividad muy linda, la verdad Se le ocurrió a Carlitos, como bien señalaste vos Yo me incorporé sobre el final Ella tenía la mesa armada Inclusive él iba a participar haciendo una ponencia referida a la Casa de Tucumán Y a, bueno, los cambios edilicios que fue teniendo Hoy, de hecho, no tiene nada que ver con la original de 1816 Y terminó, bueno, armándose un grupito muy interesante De distintas profesiones, como señalabas vos, distintas edades Hasta distintas miradas Inclusive, de mi parte, muy contento de haber participado Y, sobre todo, de que se generen estos espacios Me parece que, bueno, Gesell de a poco los empieza a recibir Vemos que va gente, que inclusive la gente que va pregunta O hasta, inclusive, opina Y esto, bueno, a mí me parece Me parece ver en esto que hay cierta sensibilidad ahí Que merece ser estimulada Y ojalá que se sigan repitiendo estos espacios Bueno, va creciendo demográficamente A un punto en el que ya va conformando una especie de masa crítica, ¿no? Que es un poco lo que termina consolidando una ciudad Bueno, muy contento Vos habías tenido una experiencia previa Con la presentación Para la fecha, para el 24 de marzo En el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Con el libro Historias de Villagesa Con tu libro Que, precisamente, bueno Ayer también citabas parte Uno de los capítulos del libro Que tiene que ver con cómo se empezó a conformar la región Claro, el primero Sí, habla de cómo era toda esta región Desde, justamente, 1816 hasta 1930 Hasta que apareció Carlos Gessel Mi idea era, en realidad, un poco ¿Y cómo era esta región? Decilo, decilo Por favor Bueno, mi idea era jugar con el desarrollo de la provincia En el contexto de la evolución política y administrativa de Argentina En el siglo XIX, ¿no? Pareciera que el día que se declara la independencia El 9 de julio de 1816 Automáticamente se constituye el país Y institucionalmente como hoy lo consideramos Y fue todo lo contrario Es un proceso que aún sigue durando hasta la fecha De peleas y tensiones Que aún permanecen Por suerte Hoy por lo menos no se matan, ¿no? O no se matan tanto No se matan tanto Y bueno, Gessel en el contexto de la provincia de Buenos Aires De disputas por los campos, ¿no? Por la propiedad de las tierras Para poder producir aquellas necesidades o demandas De los centros económicos mundiales En definitiva, mi excusa era proyectar Gessel En una historia un poco más macro De cómo fue avanzando el país Sobre todo porque, bueno, al menos cuando yo fui al colegio La historia que nos dictaban era muy positivista, ¿no? Sarmiento era Sarmiento Y Mitre era Mitre Y Roca era Roca Sí, la conquista del desierto Era algo positivo Algo que era necesario Para poblar el país Como si antes no hubiese estado Poblado Exactamente Un poco esa es la idea Y después también contar pequeñas historias De, bueno, de gauchos Que estaban ahí escondidos entre los montes Esta era toda una zona de montes, ¿no? Sobre todo alejándose un poco del mar A la altura donde hoy ya sería El cementerio O el aeropuerto O Macedo, ni hablar Claro Puedes saber que la parte que me llamó la atención Es el tema del primer adelantado Hernandarias, que dijiste vos Que llegó a esta zona Al sur del río Salado Claro Llega a la bahía de San Borombón Y da una descripción, inclusive De la zona Y vos sabés que yo Cada vez que voy para Buenos Aires Suelo agarrar la ruta 11 Cruzo la bahía, de alguna manera Ah, claro Sí, sí, sí Y ahí se ve esa descripción Que se ve muy claramente, ¿no? Pastos duros Pastizales que resisten el agua Pantanos Muchas zonas de pantanos Una avioneta que se perdió, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, así No se encontró nunca más Aparentemente También un helicóptero Y cayó en esa zona Y un helicóptero No era una avioneta Un helicóptero, ¿no? Un helicóptero de seguridad Que se perdió en esa zona Y Hernandarias En el sur del río Salado Se ve toda esa escena Se ve esa zona Se ve esa zona, sí, exactamente De pantanos y barros Bueno, ahí vino la denominación de Tuyú Tuyú, ¿no? Que es la lengua guaraní Y significa barro o lodo Que era lo que vieron esos guaraníes Que acompañaron a Hernandarias En una expedición que partió desde Asunción Según los registros Después era motivo de otro laburo Ver quién hizo esos registros, ¿no? Porque detrás de la lapicera Hay toda una intencionalidad De contar lo que se cuenta Y no contar lo que no se cuenta Que a lo mejor A veces termina siendo más interesante Lo que no se cuenta Exactamente Y esto ya Aprovecho A modo de introducción Lo que dice Lo que dice Juani Porque en el día de ayer En el suplemento o no Del Página 12 Salió una entrevista Una nota muy interesante Que publicó Juani Precisamente Que se llama La historia es el otro Y ahora sí Vamos a empezar a transitar Por esto de Qué es lo que no se cuenta O quién lo cuenta Entonces esta entrevista Es un En el marco también Por supuesto Del Bicentenario De la Declaración De la Independencia Y se lo hiciste La nota Empieza como una entrevista Con preguntas puntuales A seis jóvenes De distintas De distintas ramas De distintas fuentes Hay un historiador Una socióloga Una geógrafa Una profesora de geografía Sí, como distintos actores O representantes De la divulgación De la historia ¿No? Son En su mayoría Historiadores O que estudiaron La carrera de historia Algunos investigadores Becario del CONICET Una archivista Una chica que trabaja En Prisma Un archivo audiovisual Muy bueno Gabriela Cariñeno Que es Una docente De la carrera de GESEL Y que la La incluí en su rol De profesora Justamente Un realizador audiovisual Que es Fernando Salem Uno de los que hace Zamba Zamba Las asombrosas aventuras De Zamba Un dibujito de Paca Paca Y yo tomo así Como para Para empezar esto Y voy a Y la pregunta Que te voy a hacer Es una pregunta Que vos les hiciste A ellos Que es Vos decís Celebramos 200 años De nuestra independencia ¿Es así? Ahora Creo que con tu mirada Y a partir de las entrevistas Que hiciste Y la charla Que estuvieron ayer Yo te pregunto ¿Es así? Bueno Fue una pregunta Capciosa Porque el objetivo De esta nota Fue poner en cuestionamiento Ciertos Dogmas Incuestionables De nuestra historia Un poco lo que hablábamos antes Y tratar de ver Como nuestra generación Porque el suplemento No es un suplemento De cultura joven Del diario Y siempre se trata De hacer una bajada Generacional De cuestiones De agenda Instalada ¿No? En lo que llamamos Opinión pública Y aprovechando El 9 de julio Bueno Hicimos Esta producción Ya démosle Y yo bueno Sabiendas De esta mirada Que está circulando En los últimos años De cuestionar Y debatir Relatos consagrados Les hice esta pregunta Medio provocativa Esperando que me contesten Lo que yo quería Lo que yo quería leer ¿No? Con lo que vos Se querías sentir conforme Claro Pero bueno Yo te respondo un poco Sintetizando Lo que respondieron ellos Que son Quienes Bueno Indagan y tienen Muchos más elementos Que yo Lo mío es un trabajo Como el de los periodistas Como el de ustedes Lo nuestro es un trabajo De divulgación Siempre Por más que uno tenga A su mirada Y profundice un poco Pero bueno Siempre estamos mojando El pan en platos Que son ajenos Está muy bien la frase En tucos ajenos Bueno Lo planteamos ayer De que independencia Hablamos Creo que Ya no queda duda Que la independencia Proclamada en 1816 Fue la La política En términos de soberanía Eso está claro Y estuvo bien que suceda Y fue parte De un Ya vemos Los espíritus de época De toda la región Pero bueno Queda todavía pendiente La pregunta acerca De la independencia Económica Que es acaso Lo más importante De todas Está el caso De la India Con Gandhi Y todas sus Protestas pacíficas Para lograr La independencia Política de la India Y bueno Cuando los ingleses Dicen listo También Nos vamos Se fueron de la India Quedó todo el país Desmembrado Porque fue Claro Porque en realidad La India es Como preguntaba Argentina Que hablo de la India Pero me parece Bueno el ejemplo Porque fue un país Pegado Digamos A la unión De un montón De etnias Diferentes Y que se amalgamaron A la fuerza Por la necesidad Comercial de Inglaterra Y cuando Inglaterra Se retira a la India Y les concede La libertad política Pero se queda Con la dependencia Económica Ahí queda De manifiesto Que no basta Solamente con que Bueno Un lugar pueda elegir A sus representantes Representantes Ante qué O ante quién Así que bueno Yo suscribo A esa línea De que hoy Doscientos años después Es importante Poner sobre la mesa Este diagnóstico De que los mecanismos De dominación Si bien hoy A lo mejor No son tan Claramente Identificables En una persona Son igualmente De vigentes Que en aquel entonces Digo No hay mucha diferencia Entre la Baring Brothers Y los Lehman Brothers ¿No? Este Siguen siendo hermanos Al final Los que En definitiva Claro Si los trasladados Es casi lo mismo De hecho El periodista Investigador Pablo Camogli Al que vos Le hacés una pregunta De Misiones Un capo Él directamente Dice Bueno Hoy gobiernan Los CEOs ¿No? Dijo La cualidad Gobiernan los CEOs Y creo que tiene que ver Precisamente Con esta Distinción Que hacés vos Entre la Independencia económica Y la independencia Política Ahora Pero tenían la oportunidad Los Los patriotas Del 1816 De declarar Una independencia Económica O no la conocían No sabían De esto Porque si hablaban De una independencia Política En todo caso Con las guerras De independencia Y demás Pero una independencia Económica Se tenía Estaba al tanto De eso O había un sector De la sociedad Que si estaba al tanto Porque comerciaba Por supuesto Si Yo creo que También tenía que ver Con la mirada Ya vemos La geopolítica Del momento ¿No? Donde a lo mejor No era tan ponderada La virtud económica De producción De un país Y Y a lo mejor La lectura económica Era que 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 el Activo Comercial De De un país Tenía que ver Con su habilidad Para poder Brindarle A los países centrales Aquellos productos Que necesitaban Más que Los de producir Porque tampoco Tampoco se trata Solamente de producir Y listo Después hay que encajarlo Como todo producto En el sistema capitalista Después hay que encajarlo Hay que colocarlo En una góndola Identificarlo Hacer que 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 los llamados clientes Este Lo compren Y bueno En ese momento No se estudiaba marketing Claro En la universidad de Palermo En la UP En la UP Donde la discusión Era política No era económica Exactamente Exactamente Por eso te lo pregunté Porque eran todas políticas Y no económicas Claro El comercio se mantenía Claro No estaba la discusión Por quien Este Era el dueño Del marfil En África Sino Por quien era el dueño Del sillón Por eso también Se produce en África Una guerra civil Tremenda ¿No? Donde después se instalan Estos Estos Gobiernos tiranos De De muchas décadas Que en África Claro Que en África Lo vemos Que hasta hoy Inclusive Si, lo vemos Del sur hasta el norte También De la zona De la África Árabe ¿No? Ayer Gastón Decía Todo es capitalismo ¿No? Cuando tuvo este Este intercambio Con el contrapunto Con este señor De abajo Todo es capitalismo Y el señor decía Pero el fascismo También es capitalismo ¿Cierto? Por supuesto Son facetas Del mismo sistema Claro Si, si Es orgánico Yo creo que el fascismo En todo caso existe Porque es orgánico Al sistema capitalista De otra manera hubiese sido O cooptado Y modificado O expulsado Como pasa con otros Sistemas de De gobierno Bueno, como las Por ejemplo Las sociales democracias Al estilo escandinavo Por algo no proliferan Y no cunden En otros países Creo que tiene que ver Porque justamente Los grandes poderes económicos Están permanentemente Incidiendo Y operando En contra De que esto pase Lo vimos En nuestra En nuestra región Bueno, yo no lo vi Porque no había nacido Me lo cuentan los libros Y me lo cuentan mis viejos Pero bueno Distintos procesos De la K70 El de Chile A la cabeza Inclusive Mismo dentro De 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 los sectores Internos del peronismo Hablo del peronismo Con la vuelta de Perón ¿No? Había Una tendencia Bueno, justamente Se llama la tendencia ¿No? De jóvenes Hablaban de la famosa Patria socialista Algo que no Que estaba lejos De lo que Perón imaginaba O de al menos De lo que imaginaban Quienes estaban Alrededor Del núcleo duro De Perón Así que Sí, volviendo un poco A tu pregunta Me parece que en 1816 No estaba claro Que la soberanía Eran términos económicos ¿No? Estaba mala discusión Por Por bueno Por quien detentaba El poder político Que era Después bueno La historia se repite Y los vicios también Uno ve que Cuando esos tipos Llegaron a Sillón Bueno Empezaron a A tener esos Esos hábitos De bueno Tener un brazo armado Robustecido Un ejército fuerte Para adoctrinar A los díscolos Este Luzo San Martín Lo cuenta Y Fernando Salem El director de Zamba En esa nota Que en el dibujito Zamba Zamba es un nenito ¿No? Un alumno de primario Que medio que dialoga Ahora es rubio Vos sabés que le cambiaron Rubio ojo verde Ahora es rubio Tiene un acento Y allí se paraba Ese inglés Y comen McDonald's Le cambiaron Lo cambiaron Pero dice que En un momento Lo recuerda Zamba Medio que le reclama A San Martín Haber utilizado El ejército De granaderos Para lijar Al triunvirato Entonces los billos Del poder Sigue siendo los mismos ¿No? Por más que Que tu figura Sea de bronce O de carne y hueso Yo tengo Varias preguntas ¿Puedo? Y me meto Un poco Un poco en lo que tiene que ver Con la nota Que publicaste ayer En el Página 12 Que hoy está En la edición digital Si uno va A la solapa De suplementos En el no Ahí puede encontrar La nota de Juan La independencia Y ayer Cuando se comenzó Cuando comenzó La charla En algún momento Alguien arrojó Esta cuestión Sobre Bueno Si somos realmente Libres ¿No? Que me parece Que es una pregunta Obviamente es una pregunta Filosófica Totalmente Lo hablábamos con Gastón Churrupita anteriormente Y yo relaciono Esta cuestión De ser libre Y colonizado Bueno ¿Cuál es tu visión Respecto de Hoy? ¿No? ¿Cómo ves La situación actual Teniendo en cuenta Toda esta información Que estuviste manejando Últimamente Que habla sobre todo De la libertad? Bueno También hay un aspecto Que tiene que ver Con la colonización Cultural ¿No? Que está atada A los demás Es una pregunta Que no tiene respuesta En todo caso Lo interesante es Hacer el camino ¿No? Y empezar a A ver como Ciertas pistas En el tránsito Pero Bueno Por otro lado También los seres humanos Somos constructores De sentido ¿No? O sea Siempre estamos Creo que la discusión última Termina siendo Por el sentido De la palabra Claro Más que por el sentido De las cosas Por el significado Que le damos A los símbolos A la Semiología A qué significa A qué significa Para uno El concepto Patria A qué significa Para otros A mí personalmente Me cuesta mucho Estas fechas Porque Me parece que Cuando nos excedemos En las reivindicaciones Nacionalistas Nos abismamos A una frontera Muy peligrosa ¿No? Que es la de La defensa casi Irracional De las cosas Si vos te pones a pensar ¿Por qué postulamos A San Martín Como un prócer? ¿Por qué cantamos El himno? Por ejemplo Yo no canto El himno Yo soy como Yo juego en el equipo De Messi No canto El himno Porque es una marcha Militar Viejo El himno O sea Me está hablando De una confrontación Bélica Está bien Entiendo que Que en su momento Servía Pero No sé si Habla bien De la evolución Que hacemos En nuestra historia Que 200 años Después sigamos Cantando una canción Que me habla De cadenas Y que Juremos con Gloria A morir Yo no tengo Nada de morir Ni con Gloria Ni sin Gloria Prefiero seguir viviendo Hablaste de irracionalidad Y a mí automáticamente Se me vino a la cabeza En esta cuestión Del nacionalismo Y demás El conflicto En Malvinas ¿No? Que bueno Hoy por hoy Se está tratando De dirimir Por otro lado ¿No? Desde Con un avance Del gobierno Sobre dirimirlo Y tratar de De gestionarlo A través de la palabra De la democracia Del consenso Del racionalismo Inclusive Este Pero bueno Cuando vos lo nombrás Automáticamente Esta cuestión irracional Y de defender Las fechas patria Y demás Se me viene Este El concepto De Malvinas A la cabeza Y una Mal utilizado ¿Viste? Porque también Se nos exacerba Una especie De odio Estúpido A Inglaterra Yo lo veo mucho En los recitales ¿No? La famosa canción Del que no salta O en los partidos De fútbol Ahí se nota más El que no salta Es un inglés ¿Qué culpa tienen Los Beatles O Black Sabbath O Lovecraft De esto ¿No? O capaz que tienen La culpa Y no lo sabemos Claro O Pink Floyd Inclusive Que yo Bueno Roger Waters Hizo una declaración Hizo una declaración Hace dos años Que le generó Problemas Hizo una declaración De acuerdo De acuerdo O sea La estupidez mental Está a ambos márgenes Del Atlántico ¿No? Es un patrimonio De la humanidad Bueno eso es lo que dijo De alguna manera Roger Waters En otras palabras Pero dijo eso Se recibió eso Hace muchos años Tal cual Y la última de mi parte Que tiene que ver Así como una cuestión Tipo pregunta Pero más anecdótica Porque lo mencionó También Julio Hoy ¿Sabemos realmente La diferencia Entre el 9 de julio Y el 25 de mayo? Ayer lo pude A mí me quedó Que en la escuela primaria No lo aprendí En la secundaria tampoco Y recién lo entendí Creo que en la facultad Este Es otra de las cuestiones Que se estaba charlando Y con la que comenzó La charla Decir bueno Esto es el 25 de mayo Esto es la independencia Dejo que charlen ustedes Eso lo arregló Creo que de alguna manera También lo abordó Irene Balmayor Ayer lo planteó de esto La independencia La revolución de mayo Sobre todo la independencia Y cómo se enseña En las escuelas secundarias Decía Irene Yo esa parte no estuve Llegué tarde Porque estaba En otra conferencia de prensa Pero ¿A qué se refirió Básicamente Irene Cuando planteó esto? Bueno ¿No recuerda precisamente Lo que decíamos recién? ¿Cómo te enseñaron Este tramo De la historia En la escuela? Claro Bueno Ella marcó una distinción Porque alguien De los que concurrieron A este evento Hizo esta observación De que dice Que los pibes No distinguen Entre el 25 de mayo Y el 9 de julio Bueno entiendo Que el 25 de mayo De 1810 Lo que se produjo Fue un cambio En el sistema de gobierno Pero aún dependiendo Administrativamente Del reino de España Exactamente Que es lo que se termina En 1816 Ahí es cuando se proclama La independencia Bueno después Gastón Churrupita Aportó algo Acerca de La definición De revolución Que tiene que ver Con la ruptura De algo De un sistema Que estaba establecido Y que a partir De esa revolución Se modifica El ejemplo más claro De la revolución francesa Es muy loco eso Porque está muy instalado En el imaginario Universal Y duró muy poquitos años ¿No? El sistema republicano De la revolución francesa Hasta que Vuelve el sistema De monarquía Con la Bueno con Napoleón Y toda su familia Pero volviendo A eso La distinción A grandes rasgos Es esa Igual Yo siempre Trato de evitar Ver la historia Si bien nosotros Necesitamos Hitos ¿No? Para ir interpretándola Trato de prescindir Un poco De esas fechas En las que parece Que todo cambia A partir de ese día Y o sea Que hasta el día anterior Era blanco Y a partir de ese día Era negro Y toda parte De procesos Y roscas Y negociaciones Por eso me parece bueno Que en los últimos dos años También se debata Sobre la semana de mayo ¿No? Toda esa semana previa Claro El 25 de mayo Que es justamente Donde se produjo Esta rosca política De encuentros Y negociaciones Entre los distintos sectores El clero Los españolistas Los criollos También bueno Es cierto Que a los efectos A los efectos pedagógicos Es más didáctico Tener una fecha Que nos marque Porque si no Sería muy aceitoso No tener que estar Estudiando la historia Con lo que sucede Cada día Y cada día Y cada día Pero bueno Apuntaba Apuntaba a eso Estuvo interesante ayer Porque se sacudió También la enseñanza Oficial Se la puso En tela de juicio Habiendo docentes Ahí Porque está Virene Que es una docente De larga data Está Gastón Había una docente De abajo Que preguntó Eso precisamente Yo soy maestra Y ahí preguntó Era docente Es cierto Y a ella le toca Hoy por ejemplo Tratar de explicar Esta diferencia Entre la revolución De mayo Y la independencia De 1816 Creo que es un proceso Que tiene que ver Con Bueno Como decíamos Un cierto espíritu De época Que vemos En todo En todo el continente En toda América Latina Porque también En países de Centroamérica Se proclaman Distintas independencias Y también Uno se hizo un poquito desconfiado En mi caso Soy un poco más Que un poquito desconfiado Es inevitable Preguntarse Bueno Pero por qué hubo Tantas independencias A la vez Es raro Como que de golpe Haya lugar A tantos estallidos La historia Nos demuestra Permanentemente Que Cuando hay un grito Que intenta Quebrar Un orden establecido Por lo normal Ese orden Con todo el poder Que tiene encima Lo sofoca Entonces También es medio sospechoso Que En todo el subcontinente Latinoamericano En un margen De 10, 15 años Todos los países Proclaman su independencia Bueno Después la sospecha Se confirma Cuando vemos Como decíamos Que De todos modos Los poderes económicos Seguían ahí Seguían Obviamente El comercio se mantuvo Por lo cual Claro Visitando Visitando Exactamente Ahora Una de las cosas apasionantes De aquello De De estos dos temas A mi Por ejemplo Me enseñaron a la escuela Imaginate Que yo fui a una escuela Donde Un poco lo que planteaba Irene Fue Es el tema de 1816 1810 La revolución de mayo Nosotros también Venimos de De esa enseñanza Claro De esa enseñanza Exactamente No te creas que era muy diferente No Tuvo muchísimos años Yo me acuerdo Que después Cuando fui docente Y tuve que enseñarlo Claro Vos fuiste profe Claro Yo fui profesor Y de alguna manera Yo miraba y digo Pero esto no cambió Había pasado 40 años Y seguí enseñando La misma cosa Con los mismos textos De alguna forma Pero me parece que después No sé cuál es el proceso Que hacen los pibes Pero por ejemplo En mi caso O en otros casos también De compañeros Sobre todo aquellos estudiantes De la década del 70 Del 80 Que nos gusta averiguar Por qué pasaban los costados Alrededor del hecho Por ejemplo Eso muy de la época De la década del 70 Exactamente El revisionismo histórico Exactamente El revisionismo histórico Se llama de esa forma ¿Por qué pasado? Porque ahí está De alguna manera Lo que pasó realmente O lo que no se conoce De alguna forma ¿No? Porque esto me parece Que es fundamental Para conocer la verdadera historia ¿No? Bueno La llamada historia social ¿No? Exacto Que ahora se está recuperando Un poco Claro Que se está recuperando Un poco De tratar de entender Justamente estos relatos De grupos subalternos ¿No? Bueno Ayer se hablaba De las comunidades Originarias Mal llamadas aborígenes Porque aborígenes Significa sin origen Así que hay que Hay que desterrarlo Ese término Pero también De los esclavos También de los gauchos Porque había gauchos Digamos Tipos que vivían Medio parias Parias Desde el punto de vista Del sistema establecido ¿No? Capaz que para ellos Parias eran los Desde un pensamiento colonizado Claro Para ellos parias Eran los que usaban Trajes de vagina Me parece que se está retomando eso Entiendo que hubo Un proceso de cambios En las currículas educativas En el 2007 2008 La reforma La reforma educativa A partir de ahí Y esto aceleró Este cambio De paradigma educativo Y hoy Los jóvenes Los jóvenes Bueno Yo me considero joven También Los pibes ¿No? Los muchachitos De colegios A lo mejor Aprenden Con H En el medio Estos conceptos Que para nosotros Como vos bien mencionabas Eran Ignorados ¿No? Yo recién Años después de haber terminado Secundario Me empecé A preguntar ¿Viste? Una pregunta muy simple Que es Pero En la época de Bueno La revolución de Mayo Y la independencia Eran todos Ricos Profesionales Letrados ¿No? Los libros Hablan de De tipos que eran Militares O abogados O curas O curas Claro Y no había nadie Que laburara Sacerdotes ¿Quién laburaba en esa época? ¿Quién hacía Las empanadas O las escarapelas O las escarapelas Ese es el tema Las compraban hechas Por Mercado Libre ¿De dónde aparecían? Eso es lo que llama la atención Y eso es lo que me parece Lo más apasionante ¿No? Porque eso es lo que Por lo menos a mí Me atrajo mucho Después de Que pasé el colegio Pasé la facultad Y empecé a Tratar de buscar literatura Precisamente en ese sentido ¿No? Y hay poca Ahí te encontrás Con poca literatura Sobre ese tema Eso también es lo que da origen A personajes como Por ejemplo Juan Azurduy O el caso de Artigas Que es un tipo Que a mí cuando conocí La historia de Artigas Me pareció un fenómeno Yo digo Ese era un fenómeno Un campeón Un campeón del mundo Pero bueno Y es un tipo Que no es reconocido Tal vez es reconocido En Uruguay O más reconocido En Uruguay Pero fue un tipo Que a las provincias del sur Ayudó muchísimo Sobre todo a la confederación Y ahí Tuvo sus tensiones también O la figura Inclusive de O'Higgins ¿No? Que muchas veces En la historia En la historia De San Martín Aparece así Como ladeado Pero es el tipo Que después Termina Estendeando el estandarte En Chile Y convirtiéndose en el Pero le abrió la puerta De Chile O'Higgins De alguna forma Se le hizo fácil A San Martín Y reteniendo el poder El operador militar Claro Fue el operador Sin duda Ni hablar la figura de Bolívar Que en los últimos años También ha sido Como un poco más Tenida en cuenta Y estoy hablando De gente De tipos reconocidos No, pero Bolívar Yo no lo meto En esa categoría Porque Bolívar Otro figura Como San Martín Bueno, pero a esto voy Digo, recién también Es reconocido ahora Por nosotros Bolívar Ah, sí, sí Pero en la secundaria Nosotros no lo Particularmente yo creo Que ni lo Ni lo mencionaron a Bolívar Y inclusive también Por ahí podemos ya Meternos más Con los orígenes Y hablar de las figuras De los Tupac Que son los que también Horadaron para las primeras liberaciones Sobre todo Y allí se abordó De alguna manera Pues sobrevolaron El tema de De Los pueblos originarios Colaboraron En la emancipación En la revolución En San Martín Usó indios Obviamente para el cruce De los Tienen los que cocinaban Los que curaban Los que transportaban La carga pesada Los que elaboraban Lo que elaboraban Como dijo Irene Dijo ayer una cosa Era la bestia Los chambos de una forma Que no eran considerados La bestia de carga La bestia de carga Patricia Hitzman Patricia lo dijo Eso Tenés razón La bestia de carga Y eran los indios Que colaboraban De alguna manera También No de alguna manera Colaboraron Obviamente Fueron la carga pesada La única manera Que tenían Sí La única forma Que tenían Que se aprecian Y que luego Lo que tenían como objetivo Es un poco Lo de la zanahoria Y el burro Que era La libertad Que decían Bueno Vos vení Apoyanos Que inclusive Yo se lo decía Hoy a Julio Creo que ellos Son los que Tenían esta cuestión De la libertad Pero por otro lado Ni de lo político Ni de lo económico Porque los tipos Habían sufrido Realmente Las cadenas Habían sido Esclavos Y ahora estaban siendo Estaban más cerca De no ser esclavos Pero estaban también Bajo un régimen dominante Que les decía Lo que tenía que hacer La libertad Para ir al baño Era una libertad Tan simple Como la de que le corten El grillete Para que puedan moverse Tres metros Sí Puede ser ¿No? Una libertad Un poco más íntima Y no tan Idealista O filosófica O inscripta En un espíritu Colectivo ¿Vos sabés que Tuviste oportunidad De meterte en la biblioteca De los regimientos Por ejemplo? No ¿No? Porque hay un material Realmente Lo guardan Imaginate El regimiento 1 De infantería Patricio Por ejemplo Yo hice la colimba ahí ¿El que está en Palermo? En Palermo Hice toda la instrucción militar La hice ahí Después pasé a Fíjate donde estuve En la tabla Mirá Tuviste ahí Algo tuviste que ver Me parece En el comando El jefe del ejército También En el año 75 Le hice Así que imagínate ¿Qué año, no? Era tremendo Y Montechingolo Por ejemplo Claro Para compartir Algunos de los episodios Pero el ejército Tiene una biblioteca Donde guardan Donde guardan ese material Está todo retratado Y escrito Los registros de esa época Los registros de esa época Lo tiene el ejército Sin duda lo tiene Están Yo los vi Inclusive hay material De libros incunables Incunables tiene el ejército En esa biblioteca Que no se hacen públicos No están Sí, tendrían que digitalizarlos Exactamente Porque ese material Obviamente se va a perder En algún momento Se pierde Porque no están bien cuidados Pero hay una biblioteca Muy grande Muy frondosa Es la biblioteca Del regimiento 1 La de los regimientos Básicamente No solamente De las tácticas militares Sino de la historia Del ejército Y ahí aparecen Estos personajes ¿No? Aparecen esta historia Los costados Los que no conocemos Y Son malos y buenos Obviamente Sí, sí Los subalternos También, también Claro Sí, sí, sí Es interesante Como esa historia También es contada Por el Bueno, por el que manda ¿No? Porque las voces Hasta inclusive De los subalternos O de los indios O de los que son tomados Prisioneros Son mediadas Por quienes Toman el registro De eso que sucede En estos documentos Que decís vos ¿No? Ni siquiera pueden Digamos, cuando la historia Replica su voz No es su voz Sino la voz De quien Los oyó No sé si se entiende Un poco El trabalenguas Pero también es otro Otro como aspecto Para tener en cuenta A la hora De los revisionismos También, ¿no? Cuando uno Acuda a esos documentos Y dice, bueno Acá vemos lo que pasaba En el día a día Este, bueno Pero quien era el que Accionaba El linotipo O la pluma ¿No? Quien era el que la escribía Pero lo dejé pensando No sé si son buenos o malos O no sé si se aburrieron Y quieren que me vaya No, muy interesante La charla Estuvo muy interesante Yo opino lo mismo que vos Yo opino lo mismo que vos Me parece que habría que repetirla Con diferentes temas Pero vos venís de esa época Me parece que Está bueno que menciones esto De lo que sucedió En la década de 60 Y de 70 Revisión en mi histórico Porque me parece que Estos cambios de currícula Son hijos de esa época Bueno, no es casual Que los que lo hayan ejecutado Fueran personas Que fueron estudiantes En la época Que vos también lo fuiste ¿No? Entonces es un poco Que retoman ese guante Y bueno Es saludable Y a nivel personal Es mucho más entretenido Interpretar la historia Tarde Interpretar la historia De esa manera Que de la manera En la que lo teníamos que hacer Cuando íbamos al colegio Que de hecho era Muy aburrida La teníamos que aprender De memoria Y al otro día Nos olvidábamos Sí, de memoria Lo más interesante El aprendizaje más interesante Terminaba Estando En la llamada de esquina O en la calle O jugando a la pelota Con los amigos ¿No? El colegio no nos parecía Un lugar enriquecedor Hoy Eso No puedo decir Que cambió Pero Se está desatando lentamente Yo he ido Por ejemplo Antes de ayer A San Patricio Me invitó Lara Domínguez O mismo Cuando me invitaste Vos Raúl Y el año pasado Al curso En el que vos sos profe Y a mí me sorprendía La curiosidad Que tienen los pibes Sí, tal cual Menos mal que se mantiene Eso Esa curiosidad De preguntar Sí, pero cuando yo iba Al colegio Y venía Un marmota Como uso hablar Yo me sentaba Me creía un vivo Viste Me sentaba en el fondo Y me creía un vivo Y me reía Y me reía Mirá El palo Escoba Me creía un vivo Y después me di cuenta Que era Un terrible Un terrible salamín Pero no era culpa mía Solamente Sino que también Era culpa Del sistema pedagógico Que no me volvía Tentador Hoy veo que no Que los pibes Escuchan Y no es que escuchan Porque los profes Los obligan Sino que escuchan Porque les interesa Hay algo dentro de ellos Que necesita ser llenado Con info Y me parece muy bueno En una época Sobre todo en la que Estamos muy saturados De información Que nos entra en el celular Uno entra A donde entra Y ya tenemos Una publicidad Entras a Facebook Entras a Twitter Entras acá Entras allá Y ya las redes sociales Tienen mecanismos Que detectan tus gustos Y te meten Viste Bueno Publicidad De Reposera Viste Para ir a la playa De viajes a Córdoba Entonces Recuperar un poco Esa curiosidad Por la curiosidad mía Me parece Maravilloso Y es deudora De tu época Julio De lo que suceda De esa época Creo Si Yo vine a vivir Acá en el año 90 En Villa Gesell Y me acuerdo Del movimiento cultural Que te va a Villa Gesell Y poco después Llegó Carlito a Cultura Y Carlito generó Carlos Rodríguez Generó una serie De mesas redondas Charlas Debates Le gusta mucho Le gusta esa historia Y me parece Que revitalizarlo Por otros temas También Pero no solamente Guardar la parte De la historia Que me parecía Apasionante Lo de ayer Sino también Otros temas Con la actualidad Inclusive Mesas debates Ahí está un señor Que tenía ganas de discutir Por ejemplo Se quería subir Se quería subir y todo Y quería que nosotros No sentáramos a escucharlo Que estaría bueno Sería una forma Subversiva De 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 debatir ¿No? O también Una forma práctica De De O pragmática De De hacer lo que Realmente uno está diciendo Desde arriba del escenario Subiste Y ahora yo levanto la mano De abajo Les parece Hacemos una pausa Son 12.53 En un ratito ya termina Este delivery De noticias Aquí por GPS Pero Hacemos una pausa Escuchamos un temita musical Así Nuevamente nos acomodamos Y ya Vamos a preguntarle un poco En Juan Ignacio Provéndola Sobre la actualidad Geselina Y por qué no Del mundo ¿Sí? Vamos a Escuchar ¿Qué más? El horóscopo De todo Te habló De ¿De qué signo sos? Decime No, además Te tenemos acá Te vamos a exprimir Te vas a ser más flaco De lo que sos Un placer Me voy de acá Sabiendo más De lo poco Que sabía antes de entrar Además sabe mentir Muy pero muy bien Muy bien Cuatro ebrios Se los lleva a dar No quiero Otra vez ha fracasado El funeral En el barrio Se relaven las pancatas Avivando Al modelo Para el mar Baila, baila El boca El boca Cada vez pasó Pero esta vez El guato regresó Y sentía que era extraño En esa orquesta Que aburría de sonar El sol mayor ¿Por qué? ¿Por qué? Ese palo Que te amada Que te apopa Que te aplasta Bolsa Para matar Después Cuando ya no queda nada No hay más ojo 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 No hay más mano No lo querés acariciar Oficinas De crecer De crecer Hoy su cara Está en todas las remeras Es un muerto Que no para De nacer ¿Cuál es? La brincarse De otras almas Aburridos en sus casas No se animan Ni a cantar No se animan Después Alucina Que planea Un héroe De otras tierras Y los viene A rescatar ¿Qué es esa? Si no está La angeta Cosar más Una careta Con tus ganas Amén Amén Cuatro héroes Se los lleva Al rockero Se los lleva Para siempre Se deforma Y pronto vuelve Cuatro héroes Se los lleva ¡Aponte el ronazo! ¡Arriba, gente! Cuatro héroes Cuatro héroes Se los lleva Se los lleva Para siempre Cuatro héroes Se los lleva Se los lleva Cuatro héroes Para siempre Se los lleva Cuatro héroes Cuatro héroes Se los lleva Se los lleva Para siempre Se lo lleva para siempre cuando el reloj se lo lleva Se lo lleva para siempre, se deforme y no vuelve Y bueno, nos vamos al palo, ¿no? Una noche tremenda esta, loco Mucho calor, mucho fuego acá adentro Y nos vamos ahí con más fuego todavía Se viene y si hay garantías también Estás escuchando Solar 92.7 Solar 92.7 Solar 92.7 Azarar-se em violencia, mesmo que seja sobre maldade Va a quedar con libertad y va a estar mayor Inocencia, amor hace mal Trece minutos aquí en la ciudad de Villa Gesell Trece minutos, no, trece horas Trece horas, trece minutos Trece horas, en la una Ah, es que ya a esta hora ya bajo la persiana Ya tiene hambre, ya tiene hambre usted Trece horas, catorce grados nueve La temperatura en la ciudad de Villa Gesell El viento oeste en dieciocho kilómetros Y la humedad cincuenta y nueve por ciento Continuamos aquí en Delivery de Noticias Y está en la mesa compartiendo Estamos compartiendo una linda charla Aquí con Juan y Provéndola El periodista que en el día de ayer Estuvo en esta mesa de debate Sobre los festejos del Bicentenario de la Independencia Y ahora sí lo tenemos para charlar un poquito De la actualidad Y a mí me gustaría comenzar preguntándote ¿Cómo ves el panorama a nivel El panorama actual a nivel nacional Y también aquí en la ciudad de Villa Gesell? Que sabemos, vas y venís constantemente Desde Capital aquí a Gesell Bueno, a nivel nacional Creo que como lo vemos más o menos todos Con un poco de tristeza Porque desde mi lugar personal Y más allá de las valoraciones políticas Y simpatías que uno puede tener Sobre un gobierno, sobre una persona Y además Creo que uno de los Bueno, aportes Que a mí me dejó a nivel personal Bueno, el gobierno O la etapa política que terminó en diciembre Fue la de Justamente Instarnos a A tener discusiones políticas Por decirlo De una manera coloquial Por usar un término Del doñarrosismo Volvió la política A las mesas, ¿no? Y lo veo yo inclusive Cuando me junto con amigos de acá de Gesell Que no tienen inquietudes políticas Algunas no las tienen en lo más mínimo Pero se sienten estimulados A querer opinar A querer informarse A saber qué pasa A tener una mirada propia En todo caso Eso me parece un aporte muy interesante Y veo con mucha pena Que desde ciertos sectores Del gobierno nacional Se instale la idea de que está mal De hablar de política Bueno, lo dijo Loperfido Que, bueno, tengo entendido Que renunció A su cargo Como ministro de Cultura De la Ciudad de Buenos Aires Pero no fue el único También Hernán Lombardi Lombardi Se supone que es un tipo De la cultura, ¿no? Bueno, lo cual lo disimula bastante Pero También cuando hablaba De 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 Zamba Del dibujito Zamba Y que lo iban a sacar Y decía Porque no está bien Que se politicen A los chicos Pero escuchame Desde primer grado Vivimos politizados ¿No? Por Por lo que nos enseñó El colegio Con el Bueno, ya no existe más Pero Desde que teníamos que trabajar Con el Simulcop Copiando la cara De Sarmiento Eso No es politizar También Inclusive es politizar De una manera más perversa Porque es politizar Sin hacerte cargo Y me parece peligroso Me parecen peligrosos Esos discursos Porque van atados A Van atados A A A plancharnos El El pensamiento crítico Y una de las cosas Más interesantes Me parece De estos debates De los últimos años Es lo que hablábamos antes De Visibilizar En donde es que reside La esencia Del poder ¿No? En En los bancos En El poder financiero mundial En los especuladores En los dueños de las tierras En los empresarios No se resume todo A quien Se sienta En el sillón De Rivadavia Creo que está claro ¿No? Está claro Que hoy El presidente No es el que tiene El poder político Porque bueno Lo vemos Que no es un tipo Que ni siquiera Tiene la capacidad De expresar una idea Que difícilmente Pueda Expresar una Tampoco de leerla Tampoco de leerla Tampoco de leerla Como dijo el Diego Yo no termine en el primario Y leo Y leo mejor que el presidente Y leo mejor que Macri Y es cierto Porque yo Policio Policio Lo mejor que el presidente Bueno eso es lo que veo A nivel nacional Lo que más me Lo que más me lastima Después Todo lo demás Creo que es muy evidente Y tiene que ver Con una discusión filosófica De que Entendemos por estado O no No yo desearía En lo personal Un estado Que 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 date de Arbonizar ¿No? Los distintos Intereses Y no un estado Que Que diga Que se retira Para que El mercado El mercado por si Se equilibre Que sabemos Que es lo que pasa Cuando Es el mercado Quien pone El nivel El globito Del nivel Del equilibrio Y a nivel local Bueno Noto un poco A la distancia ¿No? Porque yo no vivo El día a día Si bien Leo permanentemente Las noticias Y bueno Hablo con amigos Y estoy metido Todo lo que puedo Por curiosidad Pero Noto Noto un clima Muy violento Muy violento De falta Justamente De falta De De política No entiendo Por qué pasa Pareciera que 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 En comunidades Como esta Podría ser más fácil Sentarse A negociar Pero es todo lo contrario Se radicalizan Las posturas Y Y vemos que Bueno Que sucede esto Que se produce La ausencia Total de política Y esto No es por cargar Las tintas En nadie en particular Sino en todo En general Tengo amigos Como Gesell Tenemos amigos En todos lados ¿No? Y yo los tengo En todos los espacios Inclusive amigos De mi edad Más grandes Más chicos También veo Que tiene que ver Con una situación Bastante rara En donde Quien detenta El color político Que detenta El poder ejecutivo No tiene la mayoría En el poder legislativo Que no es algo Frecuente Y tal vez En el que viene Se equilibra un poco Y Yo no sé Si eso va a ser Pejor o peor Pero por lo menos Va a ser Más Va a ser Que fluya Más La vida institucional ¿No? Porque vemos Que está permanentemente Trabándose Determinados mecanismos Que tendrían que Que funcionen Con más fluidez Bien Julio Sí No Yo quiero retomar De alguna manera Este tema de Porque esto que decís vos Se plantea precisamente En estas mesas redondas ¿No? Que me parece Que sería saludable Para Villages Que de alguna manera Se discuta Esto Se debata ¿No? Hay Distintas aristas En la vida comunitaria De Villages En la vida En los pueblos Sobre todo ¿No? Me parece que Este es un pueblo Que tiene pretensiones De ciudad Y sigue siendo pueblo De alguna manera A pesar de que pasen los años Somos 40.000 habitantes Y ahora crecimos De una forma desigual También ¿No? Pero me parece interesante Tratar de discutirlo ¿Eh? Tratar de debatirlo Esto Ayer me parece Que se dio Un pequeño paso En ese sentido Con un tema Me parece Que hay otros temas Que son más actuales Que tienen que ser discutidos En este ámbito Me parece Que sería interesante Eso ¿No? Para que la gente Se pueda Pueda nutrir Y pueda aportar También Porque me parece Que es importante Cuando lo consultas Surgen cosas muy buenas De la gente De la comunidad Si, está bueno Estimular este formato Medio asambleario O de debate Al estilo aforo romano ¿No? Donde el pueblo Recupere Ese concepto El concepto más primitivo Del pueblo A la vieja usanza De las plazas En Atenas Donde se juntaban A debatir Y a escucharse ¿No? A escucharse Hoy estamos más Preocupados por Por hablar Sí, pero por hablar Y por decir Lo que opinamos nosotros Y no por A veces Frenar Dar dos pasitos Hacia atrás Y Y escuchar Y ver Que puede salir De esa síntesis Entre las ideas De la riqueza No hay que tenerle miedo Al debate Y a la discusión Lo que se me parece Completamente fastidioso Es la discusión Ya como Un ejercicio De la práctica política Eso es insoportable Es fácil caer en eso Porque Cuando abrís Por ejemplo Los foros de seguridad Vamos a tocar El tema de seguridad Y se termina politizando Todo Me parece que ese peligro Existe ¿No? Porque Por ejemplo Yo el otro día Hablaba con gente Con gente de Las Praderas El barrio de Las Praderas Tiene una actividad Social Importantísima En Las Praderas Tiene una Una Organización Barrial Que se preocupa Por el barrio Inclusive Los mensajes que mandan Siempre están relacionados Con el barrio Con lo que le pasa Al barrio Con lo que necesita Al barrio Con lo que tiene El barrio Para dar Y habla de su Cuestión social Habla de su mano de obra Habla Bueno Del barrio Básicamente Me parece eso Muy saludable En Villanqueza Me parece que es La única organización Que habla de esto Porque las demás O no hablan O desaparecieron Pero también tiene que ver Con darse cuenta Y respetar Y valorar El lugar que habitan Claro Ellos tienen una motivación Por cual Tienen una motivación Importante Y son muchos Porque es una Es una ONG En este caso Que está representando Casi ¿Cuántas? 700 familias Creo que hay 800 familias Impresionante Impresionante Sí, sí, sí Sacan la cuenta De cuatro personas Por casa Sí, sí, sí Es bueno eso que rescatás Yo lo había Lo había solapado Pero no fadré De la figura De las organizaciones sociales Que siempre son Tan importantes Como interlocutoras Interlocutoras Entre los Mecanismos institucionales Y lo que llamamos La sociedad Civil, ¿no? Y Jesús Siempre tuvo Muchas experiencias Algunas con Con mejor fortuna Que otra Pero bueno No tenía este dato Que me decís Voy a indagar Lo que me interesa Esta ONG De alguna manera Le está torciendo La mano A la gran comunidad De Villa Gesell Porque ellos lo ven grande A la comunidad De Villa Gesell Para interiorizar ¿Sabes lo que dicen Como básico? Nosotros también No somos vecinos No somos vecinos De Villa Gesell Vivimos acá Está siempre esa discusión De qué es el ser Gesellino Exactamente Dónde reside La esencialidad ¿Quién es más? Hay un Gesellómetro ¿Quién es más? Hay más Gesellino que los Hay más Gesellinos Que otros La Gesellinidad al palo Además Está esta cuestión De que porque sos Gesellino Naciste acá O tenés más años Tenés como un halo Un derecho Un derecho más Como más derecho que otros Tenés más al día El carnet del Gesellinismo Yo lo tengo medio vencido Yo Sí, yo no lo renové Directamente Lo dejé Lo tengo por ahí Lo uso a veces Bien Son las 13 y 11 minutos Le agradecemos Profundamente Gracias, Fony Por venir No, gracias por la invitación Muy contento De estar acá La pasamos muy bien Y realmente es una charla De café De una mesa Nos hace falta ya Y es feriado Nos hace falta el café Exactamente el café Se llama las autoridades De la radio Una mate Walter, café Bueno, Fony Te agradecemos La visita Y recomendamos Aquellos que Que tienen ganas de leer Primero, por supuesto Que lean Historias de Villa Gesell Que es una de las Que está por su tercera edición Sí Esa es la tercera La verde La tercera edición De Historias de Villa Gesell Ahí se van a encontrar Por supuesto Con historias muy Pero muy buenas Además también Recomiendo Rock Politique Que es el último libro Que ha publicado Juan Ignacio Provéndola Con la editorial De La Uva La Udeva La Udeva Exactamente Que también Rosa un poquito Lo Gesellino Pero está más abocado al rock Y la nota de hoy En página 12 Perdón, la de ayer Que la historia Es el otro Sobre el Bicentenario De la Declaración De la Independencia Está todo chiveado Para que lean Qué maravilla Muy bien Está muy bien A mí me gusta No tengo nada más Para vender El auto puede venir Ponerlo en venta Nunca taxi Juaní, muchísimas gracias Por venir Acá el compañero Carabajal Ya se está yendo ¿Quiere decir algo más? No, saludarlo Nada más Gracias Juaní por venir Un gusto hablar contigo Después de tanto tiempo Hace muchísimos años Que no lo veía con Juaní Años, realmente Hace muchos años Creo que eras chiquitito Te fuiste con tu viejo Pero tenía barba Sí, exactamente Muy chico, exactamente Bueno, no Nosotros deseamos No tenés que te vi Me trajiste de un Gesell Rock En tu auto Acá cerquita De la Autocir Y mirá como me acuerdo Ah, mirá Tenías un No me acuerdo Un Gol Un Gol Un Gol, sí De modelo anterior Me trajiste Me llevaste la Autocir Al centro Ah, mirá Mirá Un Gesell Rock Es el Rock Es el Rock Mirá vos Un festival Maravilloso Muy lindo Muy lindo Bueno, nosotros nada Volvemos el lunes El lunes El lunes Para nosotros no hay feriado Así que el lunes Que hay feriado Nosotros volvemos Porque seguramente Van a pasar cosas Muchas cosas Durante el fin de semana Le decimos que pase Una muy buenas tardes Que salga a caminar Por el viaje Se le está lindísimo el día Mucho sol Está lindo Realmente Acá Luciano también Está disfrutando del sol Que va a disfrutar A la tarde Seguramente Está enfriando el almuerzo Sí Está enfriando el almuerzo El olorcito asado Va, no sé cómo está en el asado Porque está difícil comprarlo Pero bueno Pero de todas maneras Algún asadito va a haber por ahí Seguramente con los gesellinos Dando vuelta a los gesellinos Al palo Les deseamos que pasen Muy buenas tardes Y volvemos el próximo lunes A partir de las 10 de la mañana Con GPS Y a las 11 Con Delivery de Noticias Páselo bien Disfrútenlo Chau chau